Buenos días, soy la doctora Navianchi de Montevideo, Uruguay, y quería invitar a toda la comunidad latinoamericana para participar del Congreso Mundial de Medicina Perinatal que se realiza en Istambul del 11 al 14 de septiembre y organizado por la Sociedad Mundial de Medicina Perinatal, donde se tratarán todos los temas de vanguardia maternos y fetales. Nos vemos allá en Istambul el 11 al 14 de septiembre.